Hola Panamá, mi nombre es Yolani Núñez, soy la mamá de María Fernanda Farc, ya estamos listas para ir a la piscina, a la barra olímpica, estamos aproximadamente a dos horas de llegar, estoy muy emocionada, gracias a Panamá por esas buenas vibras con ella y bueno, síganme que vamos el camino. Bueno, ya llegamos al primer metro de Botafogo, después hacemos una transición para tomar otro y después agarramos un bus, empezó la aventura, gracias a Panamá por acompañarnos y bueno, la mejor de la suerte y acompáñame. Ya llegamos al estadio, en unos minutos empieza la competencia, esto ha sido el sueño de todo atleta, de todo nadador, lo que hemos logrado se logra gracias al apoyo de la familia, a creer en uno mismo y sobre todo que los otros se pueden hacer realidad. Bueno, ya terminó la competencia, estamos contentos. Igualmente, no fue el mejor resultado, pero ya está joven, como siempre hemos hablado, alguna vez se gana, otra vez se gana experiencia y esto es una experiencia que le va a quedar para toda la vida. Todavía hay cuatro años más para hacer otro ciclo olímpico, es su primera vez, es un momento tan importante donde convirtió con nadadoras de mucha experiencia y estoy muy orgullosa de que representa a Panamá y sobre todo que la experiencia que ha ganado aquí le sirve para el resto de la vida. Gracias Panamá.